Yo quitaría, ahorita tengo que decir la otra escena que yo quitaría Esa parte de esa otra O sea, en el rato que lo terminé ayer, güey Me lo quise como cinco veces Y no he tenido tiempo para quitarlo, güey, ¿sabes? No he tenido tiempo para quitarlo Güey, pero me olvidé que te dije, güey ¿Sabes? Pero tú no sabes, es lo que yo estaba tirando O sea, de los recuerdos ¿Qué te dije? ¿Recuerdas? En la bici Yo te dije, capaz para ti es un recuerdo que se va a olvidar mañana, güey Porque a lo mejor tú vives en esa normalidad Pero alguien que no vive aquí, güey, cuando vive eso, güey A lo mejor lo va a recordar toda su vida, güey Toda Entonces ya ahorita, güey, es como un big relief Ya poder hacer música bien contigo También bien solo, ¿sabes? Es que a veces me voy a sienta a las dos de la mañana a hacer una rolilla ambiental Sí Porque son ideas, güey, que tengo y que quiero sacar Sí, tengo ¿Sabes? Me refiero, güey A que Es lo que te pregunté la otra vez Si tenemos que romantizar nuestra vida, güey Si tenemos que romantizar nuestra vida Que en ese momento, güey, cuando estábamos grabando Yo estaba romantizando mi vida, güey Yo estaba romantizando mi vida, güey Entonces por eso siento que Sí tenemos que romantizar las vidas, güey Sí las tenemos que romantizar, güey Porque si no las romantizas Nunca te vas a querer lo que quieres ser, güey Te vas a querer lo que quieres ser, güey Madres, güey, mira esta onda Madres, güey, mira esta onda O sea, no es casualidad 11, 11, güey 11, 11, güey Neta, pídenlo, güey Tieno, güey Tieno, güey